Hola, buenas. He llamado para informarme sobre si ha estado Black Ops 2 o no. No, todavía no está en la venta. ¿Sabes si será hoy? Sí, a ver, yo creo que seguramente a la tarde lo pongan. ¿Sobre qué hora más o menos? ¿Sobre las 5 o así? Sí, seguramente. No tengo ni idea. Pero bueno, el año pasado salió sobre esa hora. O sea que yo creo que sí que lo pondrán a la tarde. Sobre esa hora, sobre las 5 o las 6. ¿Te enviaréis mensajes igualmente? Sí, lo que pasa es que tardarán, ¿eh? No sé, el año pasado tardaron un montón. No sé si este año irá a cosas más rápido, pero si no vuelvo a llamar y ya está. Vale, entonces es mejor llamar y pasarse, ¿no? Por si acaso. Sí, mejor, mejor. Vale, vale, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Adeu.